Él siempre ha estado con ganas de venir porque yo no tengo tanto culpa porque apenas un día he trabajado, un día memorando que me ha dado, entonces un día estoy trabajando y ya me ha agarrado como no, yo no estaba mucho tiempo, no conocía tampoco el lugar. A mí tal vez más antes me ha dicho, no voy a venir, me ha dicho, pero ahora a los nueve se va a venir. Yo me voy a encontrar feliz viendo a mi hijo, feliz voy a estar porque ya voy a estar junto a él, a mi hijo voy a estar. Te extraño hijo, ya vas a estar a mi lado.